Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro yo te dibujo en la primavera Ay, la primavera Ay, tus boquitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto amor El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Yo te vi de chaparrita Ay, no te pierdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista Sírpame unas tres canelas endulzadas con su mano Para tomar las horitas Y más el ratito nos vamos Música 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 Y de Oaxaca para el mundo Música 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 Y que suene ese acordeón Música 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 Música